¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y como pueden ver, el día de hoy vamos a hacer otro semi-cut crease con las sombras en gel Shock Eyes Shimmer. Pero esta vez es en tonos verdes con dorado. Muy, muy bonito. Y para este maquillaje tomé de inspiración el concepto de desconexión de Saison. Así que por eso los tonos verdes, por la naturaleza y todo eso. Y yo les quiero retar hoy a desconectarse de las redes, apagar el celular para escaparte y disfrutar de experiencias simples que te diviertan. Así que si quieres ver cómo lograr este look, sigue bien. Bueno, antes de comenzar con el maquillaje, ya saben que es súper importante preparar la piel. Y para esto utilizamos los productos de Skin First. Ya me la lavé con el limpiador. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito del hidratante en gel matificante. Esto, como su nombre nos dice, nos va a ayudar a hidratar y también a matificar el rostro. Y vamos a esperar unos minutitos para que se absorba completamente en el rostro. Ahora sí, ya que está completamente absorbido en el rostro, vamos con el primer de Studio Look. Y ahora sí, vamos con la base de maquillaje de Studio Look. Y ahora vamos a aplicar el corrector de Studio Look debajo de los ojos. Y lo vamos a difuminar con una esponjita. Y también vamos a aplicar un poco en los párpados para emparejar el color y que las sombras pigmenten mejor. Y vamos a sellar muy bien los párpados, ya sea con polvo compacto, polvo translúcido o sombra clarita. Vamos ahora con la paleta 12 O'Clock Urban Chic y vamos con el tono verde de aquí. Y lo vamos a aplicar en toda la cuenca como tono de transición. Y ahora vamos a intensificar con el otro verde, pero es que es este más oscuro. Y lo vamos a concentrar más que nada en la esquina exterior. Y vamos difuminando lo que sobra en la brocha hacia adentro. Y ya que tengamos el color o la intensidad deseada, vamos con la otra brocha más gordita, sin agarrar nada más de producto. Y solo vamos a difuminar los bordes súper súper bien. Vamos nuevamente con el mismo color verde más oscuro. Y ahora lo vamos a ir presionando en el exterior, pero ahora más en el párpado. Y nuevamente difuminamos un poquito los bordes. Vamos ahora con la sombra en Hellshock Eyes Shimmer en el tono gold. Y con esta vamos a empezar a hacer el semi cut crease. Vamos a comenzar en el lagrimal. Marcando muy bien en la cuenca. Y después arrastramos el producto hacia el centro. Y antes de que se seque, vamos a difuminar muy bien el borde. Me he dado cuenta que la mejor forma de difuminar estas sombras es como a toquecitos y barriendo ligeramente. Pero muy muy ligeramente. Ahora lo que voy a hacer para ayudar a difuminar esos dos tonos, como pueden ver no estoy abriendo mucho mi párpado porque tengo que esperar a que se seque la sombra para no manchar esta parte de aquí. Pero para difuminar los dos tonos entre sí, o sea, el verde y el dorado, vamos con esta sombra de acá que es como un verde con shimmer. Y con una brocha lo voy a ir aplicando a toquecitos justo donde se conectan. Y ese tono ya es como la transición perfecta. Vamos ahora con el tono más claro de la paleta y este lo vamos a usar para iluminar el lagrimal. Vamos ahora con la sombra de Studio Look en el tono black y vamos a hacer un delineado de gato con esta. Vamos ahora con el tono verde de la paleta que usamos para la transición y este lo vamos a aplicar súper bien debajo, sobre la línea de las pestañas. Muy muy bien difuminado. Después vamos con el verde más oscuro en una brocha más pequeña y la vamos a aplicar un poco más pegada a la línea de las pestañas. Ahora vamos con el delineador Soft Moves en el tono soft black y vamos a delinear la línea de agua. Y lo vamos a difuminar súper bien. Y vamos a aplicar la máscara de pestañas Volumania Cure. Y para un look más dramático yo voy a aplicar pestañas postizas. Ahora sí, así quedó el ojo. Voy a hacer rápidamente el otro fuera de cámara y vuelvo con ustedes para seguir con el resto del maquillaje. Bueno, ahora sí ya tengo el otro ojo listo con pestaña postiza, todo, todo. Y ahora sí vamos con la paleta de Studio Look 5 en 1 para el rostro y vamos a mezclar los dos tonos de contorno. Vamos a empezar a contornear todo el rostro. Y ahora vamos con el blush. También voy a contornear la nariz. Y por último para el rostro el iluminador. En los labios me voy a poner uno de mis labiales favoritos que es el tono Teddy de los labiales líquidos de Studio Look. Y listo, así quedó el maquillaje. Espero que les haya gustado este maquillaje. Yo hace muchísimo que no usaba combinación de verde con dorado y la verdad me encantó el resultado. Siento que se ve muy bonito y son unos tonos que combinan muy bien entre sí. Si te gustó el video no te olvides de dar like y suscribirte al canal de Saison para ver más videos como este. Y sí, eso es todo. Yo los veo en un próximo video. Bye.